Minutos después de las 7 horas, una camioneta Chevrolet Roja fue la primera en utilizar el nuevo cruce de Estados Unidos a México por la nueva garita de Caléxico, que a partir de este mes entra en funcionamiento. Aunque aún persiste la confusión para los usuarios, en la zona se continuará con los operativos por agentes de tránsito de la Policía Municipal de Mexicali para orientar a los automovilistas. La Administración General de Servicios de Estados Unidos avisó desde la semana pasada de la fecha de arranque de operaciones para los carriles de salida. Se prevé que para el mes de septiembre, el funcionamiento de la garita tanto de entrada como de salida quede completamente funcional. Gustavo Sánchez Vázquez, alcalde de Mexicali, dijo que se trata de una obra importante en el desarrollo de ambas ciudades y que de ambos lados de la frontera se han hecho adecuaciones en el tránsito para habituar a los usuarios de esta nueva dinámica. Requeríamos mucho de un nuevo puerto fronterizo porque la actual que teníamos ya para el cruce de automóviles ya era insuficiente, ustedes lo saben, está prácticamente duplicándose el número de carriles para entrar a Mexicali y por eso nos da mucho gusto que ya el día de hoy haya entrado en funcionamiento esta nueva aduana garita para entrar a Mexicali. Mexicali es, ustedes lo saben, uno de los principales puertos cruce fronterizos del país, somos el octavo aduana con mayor flujo y movimiento de autos para entrar a México y de ahí la necesidad de esta aduana. Aunque existe un periodo de transición de la Administración Federal en Puerta, confió en que no es obstáculo para que se consigan los recursos necesarios. No debe, no debe de ninguna manera detener ni frenar, finalmente los temas federales de entradas y salidas de puertos del país van más allá de sexenios, van más allá de gobiernos federales, son temas de orden nacional, son temas de orden de seguridad pública nacional. El proyecto original del lado mexicano era de unos 850 millones de pesos y que posteriormente quedó en 450 millones. La construcción de los puentes que habían sido descartados asciende a unos 280 millones de pesos. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Víctor Medina y Benjamín Díaz para EstudioElectronica.com.